Ok, se viene la suma con mi compa Nata y Gavito ¡Ánimo! ¡Cajé! ¿Y cómo andamos, compa Peso? Andamos a mil polvillones y yo un viejón en la madrugada Compita en agua, todo a gusto, a Brescia ni el sueño me va a calabillada Porque ando bien loco y bien amanecí, pero a Brescia no fue bueno torrir ¡Muy bueno esta vela, aunque se los plebes bailaban en unas palazas Por los radios murmuraban los puntos al cien, todos recortaban Había alegre y muy buena armonía, la noche llegaba y amanecía Que el hielo no se ocupaba para la aztecate, para la busada El frío era exagerado y solo con fogato alguien se disipaba Había mujeres al por mayor, rolaba el perico de lo mejor Y puros correos tumbados Era con anal, con fiesta, todo muy privado y pocos invitados En un rancho checaloso, allá en la sierra, cerca la frontera Pues era el cumpleaños de un viejón que es gente nueva Y en la bollón ¿De dónde vas con Palpesto? Así es de nuevo, arriba en Sonora, en la sierra, en Chihuahua también Así es lo más tremor, állimo, Sinaloa viejo Había gente del gobierno, bestiantes civiles y desarmados Perímetros a la redonda, estaba luz con torbo y nieve ubicado Más que un presidente ahí se encontraba Y con el viejón seguido orientado Se miraba el festejado, muy bien relajado Y el tía de negro, cortábamos los superbelones En oro bañada, llena diamantada Cherokee del año, muy bien equipada Aleguas los días, quiera brindada Les voy a dar una lista para que se ubiquen a quien me refiero Tres números, por tanto clave, empieza con cero Termina con cero y sumas el uno Con el uno, te dará ese número que va en el medio ¡Me quedo pariente en la suba! ¡Me quedo pariente en la suba! La Pico-Horlanda activa allá en Cuyacán Quisieron apresar al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de mar Me tuve que salir por atrás En la piscina me querían saludar O me querían peinar Los jueves hay dos por uno en la ciudad Que soy a punta de tostones le van Piernera las botitas de oro y un escar Bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad Y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar Pa' que sepan los mal Mi pasión y dos por las que no llegaron a pasar Sonaba el superchar Mis plebes en suburbán se van atrás Todos de camuflar Fueron de todas las que se pudieron llevar Y ahí las tengo pa' atrás Asegúrenme casas que ahí tengo más Sobra pa' donde jalar El 19 se les volvió a pelar Dejen todos contentos por el general Ya negan las botitas de oro y un escar Siempre es fácil nomás Vale más que no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Lo vuelvo a recalcar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Se terminó la calma Bien copiados la tronadera de radios Zumbaba por los medios Es el chiqueliro es quien tiene el mando Una bola de guachos Guardia nacional con duros y arcillados Toda la capital estaba en movimiento Se calentó el rancho El 19 y toda su plavada Desde muy lejos llegaron Quisieron atrasarlos Y tostones de banda Los recularon Y es afirmativo Y es afirmativo A la orden Todos contestaron Se calentó la gap Y viene toda la prueba De la costa de la sierra Y de los ranchos Y no va a estar pelada Hay que sacar todo el armamento pesado No se vayan con la finta señores Porque aquí mandan los chap Aquí mandan los chap Y así suenan los capotes Compa Pollo Y es afirmativo Compa Pollo De la fe Bracas Quizás solo hay una Pero pa' pelear Si somos demasiado El comandante Piggy Junto a su plebada Listo pa' toparlos Los chanas y pingüinos Andan con mamadas Los vatos son bravos Ahí va una caravana Lista pa' pelear Los calimba y los sapos Con buena puntería Se vio un tirador Anda volando cascos Ahí viene el 27 Viene bien jalado Y apuchando carros Y es afirmativo A la p*** orden Todos contestaron Se calentó la cap Y viene plebada Hasta de los ranchos Y no va a estar pelada Hay que sacar todo el armamento pesado No se vayan con la finta señores Porque aquí mandan los chap No se vayanís Y no se vayan con la finta señores Y no va a estar pelada Pero me dicen Que hay que sacar todo el tiempo Y no va a estar pelada Gracias por ver el video. 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 Gracias.